¡Hola, hola! ¡Soy vuestro amigo amigo Krusty! Y tengo que deciros una cosa, que ahora estaré en Antequera en Krusty Barger en Calle Lucena número 49. Aquí encontrarás menús infantiles, hamburguesas, sándwiches, cocadillos, raciones, perritos, bebidas. No lo olvides y disfruta con la familia de tus amigos de Krusty Barger en Calle Lucena 49 en el teléfono 951-7113-46. ¡Hola, hola! 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 ¡ E-O-I, E-O-I-E, E-O-I-R, E-O-I-E, E-O-I, E-O-I-E.